Hola buenas noches hoy es martes 10 de enero del 2023 son las 11 de la noche con 25 minutos vamos a iniciar este ejercicio otra vez estamos hablando de la recta y vamos a trabajar con este ejercicio que se llama producción de queso vamos a leerlo un fabricante de queso produce 18 mil libras de queso del 1 de enero al 24 de marzo suponga que este ritmo de producción continúa para el resto del año inciso a exprese el número y de libras de queso producidas en términos del número x del día en un año de 365 días inciso b prediga a la libra más cercana el número de libras producidas para el año bueno vamos a resolver este ejercicio de manera analítica y después ya lo vamos a hacer usando geógebra es que pongan mucha atención bueno vamos a ver nuestras dos variables son x que me indica el día del año y y que me dice la cantidad de libras de queso que produce un fabricante bueno vamos a encontrar una ecuación que que me represente el número de libras que produce el fabricante de queso dependiendo el número de queso dependiendo el número de año y para eso vamos a tomar como este como dato que del 1 de enero al 24 de marzo produce 18 mil libras de queso entonces lo que tenemos que hacer es una pequeña tabla una tabla donde vamos a especificar dos datos dos datos ahí está la primera columna que va a ser x x que es el día del año y y que va a ser la cantidad de libras de queso bueno vamos a llenar esta tabla con esa información que nos da el problema para eso vamos a ver que vamos a llenar la primera fila de esta tabla bueno en el día 0 se producen 0 libras de queso vale en el día 0 se producen 0 libras de queso y después dice que se producen 18 mil libras bueno se van a producir 18 mil libras 18 mil libras del 1 de enero al 24 de marzo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuantos días hay desde el 1 de enero al 24 de marzo cuantos días hay del 1 de enero al 24 de marzo bueno pues enero tiene 31 días febrero tiene 28 días y en ese caso marzo nada más me especifica que son hasta el 24 de marzo entonces para marzo nada más tomamos solo 24 días no vamos a tomar el mes completo y vamos a sumar la cantidad de días 31 más 28 más 24 vamos a hacer apoyarnos con una calculadora 31 más 28 más 24 igual a 83 días 83 días muy bien entonces con ese número 83 vamos a llenar la siguiente fila quiere decir que en el día 83 se han producido 18 mil libras bueno ahora si ya con estos datos yo ya puedo trabajar para encontrar la ecuación de la recta de este problema para eso voy a poner dos puntos a ver voy a poner el punto A que corresponde a el primer par de datos de la tabla que sería 0,0 y el punto B que corresponde al segundo par de datos de la tabla 83,18 mil listo y lo que vamos a hacer es colocar aquí arriba valores x1 y1 para el punto A y x2 y2 para el punto B y vamos a sustituirlos en nuestra ecuación de la recta de la forma de dos puntos la voy a poner aquí la ecuación sería y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1 si esta es la forma de la ecuación de la recta cuando me dan como datos dos puntos bueno vamos a sustituir esto sería y y1 menos y1 que es 0 es igual a y2 que es 18 mil menos y1 que vale 0 entre x2 que es igual a 83 menos x1 que es igual a 0 por x menos x1 que es igual a 0 listo ya vamos a trabajar nada más con esto cuando resolvamos estas operaciones estalimétricas ya encontramos la ecuación bueno vamos a restar y menos 0 es y 18 mil menos 0 es 18 mil entre 83 menos 0 83 por x menos 0 x nada más multiplicamos entonces y va a ser igual a 18 mil entre 83 por x y listo esta es la ecuación esta ecuación me dice que la cantidad de libras de queso que es y es igual a 18 mil entre 83 multiplicado por el día de el número de día de año que es x y ahí ya tenemos la respuesta del inciso a vamos a hacer el inciso b prediga a la libra más cercana el número de libras producidas para el año entonces vamos a utilizar esta ecuación que está aquí para resolver el inciso b que básicamente lo que hay que hacer es sustituir aquí en esta nueva ecuación donde está la x vamos a poner el el número 365 entonces vamos a hacer lo siguiente si x es igual a 365 que es el equivalente a un año coma entonces entonces y va a ser igual a 18 mil entre 83 por 365 vamos a hacer ese cálculo nos vamos a apoyar con nuestra calculadora NUMWORKS 18 mil entre 83 avanzo por 365 le doy igual y me da 79 mil 156 156.62 más o menos vamos a a a redondear lo siguiente dígito y aproximadamente es 79 mil 157 libras de queso eso es lo que se produce en el año aproximadamente y ahí está la respuesta aproximadamente bueno aquí viene lo interesante vamos al geógebra para que nosotros podamos este representar este ejercicio así es que pongan mucha atención nos vamos a geógebra muy bien y en geógebra vamos a introducir nuestra ecuación aquí está nuestra ecuación aquí está nuestra ecuación pero ojo esta ecuación vamos a ponerla un poquito más hacia la derecha para que se vea un poquito mejor copiar y aquí le damos pegar listo ahora si lo aumentamos esta ecuación solo existe en el rango de cero menor o igual a x menor o igual a 365 solo en ese intervalo solo en ese intervalo existe esa ecuación entonces vamos a otra vez nuestra función si para hacer la gráfica entonces vamos a poner aquí en geógebra ponemos si abro paréntesis y pongo la condición cero menor o igual a x menor o igual a 365 coma y vamos a escribir nuestra ecuación nada más vamos a poner esto 18.000 entre 83 por x 18.000 entre 83 avanzo por x listo y ahí vemos que ya está la gráfica pero como la recta es esta que está aquí de color azul está muy 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 este pronunciada por así decirlo es casi paralela al eje de las y es muy paralela entonces a ver vamos a ver si podemos cambiar el el grosor de esta gráfica pero vean que vamos a hacer vamos a cambiar el intervalo del plano cartesiano y para eso vamos a seleccionar aquí donde dice propiedades del plano cartesiano y aquí x mínimo voy a poner menos 100 en x máximo pues voy a poner el año de 365 vamos a ponerle 390 bueno 400 para que se vea un poco mejor listo ahora en y en mínimo y en mínimo vamos a poner menos 100 y en máximo hasta ahora habíamos calculado vamos a ver habíamos calculado que a los 365 días aproximadamente se dan 79.157 libras vamos a poner 80.000 en máximo para el valor de y entonces vamos a poner 80.000 listo y este ahí podemos ver vamos aquí a regresar y no me cambió los valores aquí vamos a ver menos 100 bueno ahí está bien vamos a poner mejor 0 0 aquí aquí 365 aquí 0 y aquí vamos a poner este 80.000 2 3 listo ahora sí ya sale mejor entonces ahora sí ya podemos ver aquí en que obra me voy a alejar un poquito la gráfica que me representa la cantidad de libras producidas de queso dependiendo el número de año y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí viene lo interesante voy a colocar un punto sobre el eje de las X voy a colocar un punto sobre el eje de las X listo ahí está el punto ahora voy a trazar una perpendicular no perdón vamos a borrar este punto aquí viene lo interesante voy a colocar un deslizador que se va a llamar D le voy a poner D igual a 1 listo ahí está mi deslizador cambio las propiedades de ese deslizador la D la puse por la letra Día perdón por la palabra Día voy a cambiar las propiedades el deslizador va a empezar en 0 va a terminar en 365 ya se me movió permítanme otra vez se me movió D igual a 1 ok cambiamos las propiedades del deslizador mínimo le ponemos 0 aquí el máximo le ponemos 365 algo me está haciendo a ver dónde está deshacer ahí está bueno ahorita cambio las propiedades voy a continuar con el ejercicio ahora voy a poner un punto A A igual abro paréntesis y voy a poner A en la letra D minúscula coma 0 y aparece un punto que está aquí abajito ese punto ya lo puedo mover con el deslizador si en este caso nada más se mueve desde desde bueno desde 0.5 bueno desde 0 a 5 entonces lo que quiero es cambiar las propiedades para que se mueva hasta el 365 pero me está marcando por ahí un detalle a ver 365 con un incremento de 1 listo ahora sí ya al mover el punto A yo puedo observar que se mueve sobre el eje de las X se mueve sobre el eje de las X para saber el día del año bueno voy a trazar una perpendicular de ese punto A y el eje de las X y ahora voy a encontrar la intercepción entre estas dos rectas la roja y la negra listo y por último volvemos a trazar una perpendicular entre este punto B y la recta vertical para que se traza una recta horizontal y ahora voy a trazar la intercepción entre esta recta horizontal que se acaba de trazar y el eje de las X listo ahí tengo tres puntos A, B, C y vamos a cambiar los valores no los valores sino que nos muestre el valor del punto A y no la etiqueta lo mismo vamos a hacer para el punto B vamos a cambiarle de nombre a valor y lo mismo aquí el punto C quitamos nombre y seleccionamos valor y listo vamos a desaparecer esto y aquí vamos a mover listo entonces ahora sí ya puedo yo moviendo el deslizador aquí me voy a ir hasta el día número a ver aquí lo vemos para que no nos estorbe en el día en el día 365 en el día 365 aquí podemos ver sobre el eje de las X se producen 79 mil 156 punto 63 libras de queso que es lo que nos muestra también aquí el punto el punto C si ahora vamos a hacer lo del problema decía que el enunciado original decía que en el día 83 en el día 83 se producen 18 mil libras de queso en el día 83 se producen 18 mil libras de queso entonces vamos a movernos aquí el deslizador lo voy a mover al día 83 83 ahí se está moviendo poco a poquito 84 me apoyo con el teclado si me está causando problemas a ver vamos a volver a modificar las propiedades del deslizador ajá con incrementos de 1 listo a ver si ahora sí ya 84 81 82 83 bueno aquí está hay que hacerlo despacito para ahí está el día 83 aquí podemos ver que en el día 83 se producen 18 mil libras de queso ya nada más por último nos vamos a ir al día 0 para que comprobemos que en el día 0 me muevo el deslizador hasta la izquierda y en el día 0 pues se producen 0 libras de queso entonces lo interesante está es que con este deslizador puedo encontrar rápidamente el valor de la cantidad de libras de queso por ejemplo aquí a ver en este a ver 150 en el día 150 ahora en el día 150 se producen 32 mil 530 libras bueno punto 12 libras de queso bueno eso es todo nos vemos en el siguiente video bye bye bye